Bien, soy el ejército con la policía ministerial, gente de la promocía única, me comentaron acá de que este levo que se ha respondido. En todo el centro de los policías, lugares de las sierras, policías de Ciudad de Estado, todos los que quieran mejores condiciones de trabajo, con su mejor armamento, con su mejor negocio, y en el centro de las sierras, y nos vamos a apoyar con todo lo que sea necesario. Para reporteros.